Hola, ¿qué tal? Ante la inminente escasez de agua, mi propuesta es que fomentemos la cultura de ahorro de agua, de crear comunidades donde tengamos una arquitectura más ecológica, una cultura más sustentable donde aprendamos también a captar el agua, aprendamos también a que todas nuestras descargas de agua pluvial sean de alguna manera captadas en un sistema donde podamos captar el agua que recibimos de lluvia con filtros y que posteriormente por medio de plantas de tratamiento podamos buscar también no solamente utilizar el agua sino reutilizarla para poder resolver el problema planteado en el ejercicio que se está proponiendo respecto a una empresa que tiene problemas de agua en la cual si logramos nosotros tener esa cultura, esa capacidad de sacar el mayor aprovechamiento del agua que nos pueda llegar por medio de la naturaleza o además también tener el apoyo en un momento dado por pipas bueno, buscar la forma de ser lo más auto independiente y que podamos no solamente captarla sino también reutilizarla para el fin no solamente de una comunidad sino también en este caso de una empresa esto va de la mano obviamente también con un tema donde podamos además de captar el agua pluvial y poderla reutilizar también en un momento dado que tengamos la conciencia de poder separar las redes sanitarias como buscar que las redes de descarga sanitaria también sean en un momento dado mandadas no necesariamente a un drenaje sino también a un biodigestor que sea de automantenimiento que permita también no saturar drenajes o manejarlo de manera combinada para que no tengamos problemas en un momento dado y así como se separan las aguas sanitarias o las aguas de descarga sanitaria de los WCs también podemos separar lo que son las aguas geobonosas como son lavabos o regaderas y en un momento dado también buscar el comportamiento de tratarlas o de administrarlas de tal manera que nos puedan servir a lo mejor para riego o puedan ser reutilizadas probablemente para un fin dentro de la propia comunidad o de la propia empresa pero el tema primordial y el tema principal referente a la carencia del abasto de agua yo creo que está en manos también en un momento dado de que si no se recibe un apoyo por la circunstancia que ésta sea por medio gubernamental bueno tratar de fomentar la cultura de captar el agua y poderla tratar y poderla reutilizar por ejemplo hay casos donde también el agua que puedas reutilizar no solamente jabonosa sino también el agua pluvial pueda ésta también ser reutilizada para los tanques de los WCs por ejemplo y buscar la manera también de volverse alternativo sobre todo por el tema cuando llegamos a tener problemas en zonas donde el agua es muy escasa o sencillamente que luego hay pozos que ya se secaron o que no llega el abasto pero yo creo que si fomentamos la cultura de poder buscar captar el agua y tratar de reutilizarla y aprovecharla buscando a lo mejor ahí sí apoyos sociales donde nos permitan ayudar a poder construir estos depósitos o adquirir estas tanques cisternas o en un momento dado el apoyo para las plantas de tratamiento creo que podemos lograr un autoabasto que puede permitir en un momento dado que la comunidad o la empresa pueda tener una satisfacción muy grande en cuanto a poder resolver esa carencia esa sería mi opinión y mi comentario muchas gracias hasta luego hasta luego